La conciencia ambiental no tiene edad, estas son palabras de Francisco Vera, uno de los 11 niños que integra en el Comité de Derechos Humanos de la Infancia de la ONU. Francisco tiene 13 años y desde España nos contó su lucha para defender el medio ambiente. Que tomemos conciencia. Realmente nos podríamos extinguir. Francisco Vera Manzanares es el activista ambiental y climático que saca la cara por Colombia a nivel mundial. En tan solo cuatro años fue reconocido por la ONU y la Unión Europea como uno de los representantes de la niñez más sobresaliente. Espacios, digamos, donde los niños son los protagonistas. Para conocer a Francisco y su activismo debemos remontarnos a cuando tenía nueve años y ubicarlo en su patria chica, Villeta, Cundinamarca. Un pueblo cálido a 100 kilómetros de Bogotá con unos 25 mil habitantes donde es muy fácil reconocerse. ¿Por qué te motivaste a ser un niño ambientalista? Siempre estuve pues en un entorno rodeado de naturaleza que creo que primero fue algo que influyó harto. Yo creo que el entorno que rodea a las personas pues también determina un poco lo que hacen las personas, ¿no? Y pues también esa familia que siempre me ha apoyado, ¿no? Creo que fue algo que me inspiró porque también mi familia pues sembró como una semilla, te hizo esa metáfora así, pues por el cuidado de la vida, ¿no? Como cualquier niño de pueblo, su vida transcurría entre el colegio, los juegos y la casa. Hasta que un día vio en el televisor de su abuelita una noticia que sacudió su conciencia. Francisco dice haber sentido el llamado de la naturaleza. Hay un momento que para mí es clave y fue lo que sucedió en el Amazonas, lo que sucedió en el 2019. Todo el mundo estaba orando porque esos incendios se apagaran y porque lloviera. Y cuando llovía era prácticamente un milagro, una bendición. Sino también al ver, por ejemplo, a Greta Tomber y todo el movimiento de Friday for Future. Y veía que esas dos cosas, esos dos factores, digamos, me llevaron a actuar y a formar guardiones por la vida. Motivado, le pidió a su mamá que le permitiera fundar una asociación ecologista con sus amigos. Con solo un requisito, el permiso de los padres. Y ese primer día hicimos unas pancartas, cogimos cartón y nos pusimos a poner ahí arengas, frases de acción climática. Por ejemplo, teníamos una arenga que era amigo, mirón, únase al montón, que a usted también le afecta la deforestación. Es el mismo estribillo con que los guardianes ambientales siguen marchando por el pueblo pasados cuatro años. Son los mismos cartones reparados y el mismo megáfono que les heredó Francisco. Con un megáfono pequeño que me había comprado mi papá. Lo que hacía cuando no tenía el megáfono era envolver un papel y gritar así para que se ampliara. Enrollabas y formabas un cono y por ahí. Exacto, exactamente. ¿La gente del pueblo cómo los veía a ustedes? Bueno, muchos nos felicitaban, otros eran como indiferentes, pasaban y ya está. Otros a veces se unían. Previo a la salida a la marcha, la abuelita Pile, como cariñosamente la bautizó Francisco, su ángel alcahueta que solía acompañarlo en cada aventura ecológica, sorprende al grupo con una videollamada donde Francisco les anima. Él sabe que su cercanía mantiene al grupo de Guardianes Unido y Activo en la tarea de dar educación ambiental a la gente del pueblo. Ya pasaron años, ya somos muchos más niños, empezamos seis y pues ahora somos 700 niños y así. En varios proyectos, en Semillero, Ambiental, tenemos también una escuela guardiana por la vida que está en Pumaco, en Sibundoy, en Putumayo, en Cumbal, Nariño. En esos dos últimos, en Sibundoy y en Cumbal, tenemos a dos comunidades indígenas. Su primer acto político fue en diciembre de 2019. Que gislen para la vida, por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Su activismo se fue ampliando de manera acelerada. Logró escenarios como la Cumbre Climática de Glasgow, en Egipto, donde tuvo un encuentro breve con la niña sueca que años atrás lo había inspirado, Greta Thunberg. Me dijo que nunca parara, que siguiera adelante básicamente en esa lucha admirable. Como admirable es la comprensión que tiene Francisco del planeta Tierra y sus problemas. ¿En qué hemos fallado, Francisco, los adultos? ¿En qué le hemos fallado a nuestros niños? En primero, no escucharlos, no tenerlos en cuenta. Y tener en cuenta su voz de manera seria, realmente. Creo que, pues, históricamente no siempre lo trato de decir. Y es que, pues, claro, los niños no hemos tenido una participación en el simple hecho de garantizarlos un derecho a un ambiente digno, a un ambiente sano. Es algo que ya los adultos, pues, nos deberían heredar. Así como nosotros lo heredaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los nietos y nietos. Su discurso con los años ha adquirido más coherencia y seguridad en la voz que alza. El mundo es demasiado adultocéntrico. Tú lo dices. Bueno, lo digo y lo reafirmo, realmente. Pues, por el simple hecho de que la sociedad actual, por los esfuerzos que, por más esfuerzos que se hagan, por la inclusión de los niños, como mucho se habla, sigue siendo una sociedad adultocéntrica, porque está básicamente construida, pensada para los adultos. No toman en serio a los niños y básicamente consideran que son actores, que son sujetos, que solamente estudian y juegan y ya está. Y que no, pues, trascienden, no trascienden de ese rol. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando con el cambio climático, mirando un poco el 2022 y lo que está pasando actualmente? Hay muchos que dicen que la naturaleza no tiene voz, pero en realidad la naturaleza sí la tiene y se manifiesta, pues, por todos estos fenómenos naturales, y bueno, que dejan de ser naturales a partir de la crisis climática, justamente. La crisis climática es una crisis de derechos humanos, es una crisis de derechos de la niñez que vulnera, por ejemplo, el derecho a la educación digna, a un ambiente sano también, precisamente, a la salud, a una alimentación, ¿no? Y que, por supuesto, por ejemplo, termina vulnerando hasta el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos lo que sucede en nuestro país, todas las inundaciones que se terminan generando cultivos y cultivos. Para 2050 casi que no tendremos ni de nevados, mejor dicho. Francisco explica que están heredando de los adultos una catástrofe climática que los ha llevado a la desesperanza y que la suya es la generación del cambio climático que muchas veces se expresa con rabia ante la indiferencia de un mundo de sordos. ¿Tú qué estás pensando de ese activismo de jóvenes en este momento que, por ejemplo, manchan, dañan pinturas para protestar? Yo la primera vez que lo vi, que fue lo que sucedió con los girasoles de Van Gogh, pues dije, fue una medida para llamar la atención. Y, finalmente, el cuadro sobre el cual fue el ataque no recibe ningún daño consecutivamente. Pues ya me parece un poco estúpido, simplemente. Lo voy a decir de esa manera y con esa palabra, así de sencillo. E irrelevante, que lanzarle una soca a un cuadro, pues finalmente termina perdiendo todo el sentido, pues digamos, de buscar políticas, medidas para la prohibición del fracking en Reino Unido. Por eso Francisco está enviando mensajes nuevos al mundo para combatir la ecoansiedad, la llama, la ecoesperanza. Y esto nos permite crear una sociedad diocente. Se radicó en Barcelona, España, con sus padres. Su carácter inquieto lo llevó a escribir su primer libro ilustrado sobre qué es el cambio climático. ¿Con qué intención lo hiciste? La intención con la que lo hice fue poder llegar a muchos niños y a muchas personas, no solo niños, y poder hacerles entender esos conceptos básicos. Que es el cambio climático para cualquier persona y que lo podamos entender y que una vez lo entendamos pasemos a la acción. Para su familia no fue sencillo salir del país forzados por las amenazas en un país donde ser líder ambiental es un peligro. Y como dice el reflán que nadie es profeta en su tierra, Francisco, el niño grande de Colombia atrajo rápidamente la mirada de los medios españoles. Tú eres de Colombia, eres colombiano, aunque llevas ya unos meses aquí en España. ¿Ves grandes diferencias entre las cosas que se hacen aquí o allí o es universal este lío? No, yo creo que el lío como tal es universal. El problema del cambio climático no tiene fronteras como lo dije antes, ¿no? Pero en términos de cómo se está, digamos, reaccionando y actuando frente a la crisis climática, ustedes lo están haciendo, digamos, mucho mejor. Yo creo que hace falta más interés, pero también ser más ambiciosos, ¿no? La chispa de sus intervenciones lo llevaron a ocupar la mesa principal del programa del presentador, el Gran Wyoming. Si estamos a tiempo de frenar esta situación o me voy comprando un traje ignífugo. Si continuamos así, sí hay que ir viendo si lo hacemos o no, pero siempre con mucha esperanza, ¿sabes? Que por más difícil que esté la situación, vamos a hacer lo posible y de poder seguir construyendo una sociedad para los niños que tengan en cuenta la vida, el clima, el medio ambiente, todos estos temas y que más que todo me afectan a mí y a mi generación. ¿Cuál es la huella ambiental que deja, por ejemplo, un juguete de plástico? Por ejemplo, yo le apunto a que viviré 100 años, tú vivirás también 100 años, por ejemplo, pero el plástico seguirá y seguirá. El plástico, por ejemplo, una pieza de plástico dura entre 100 a 1.000 años y más aún. ¿Tienes un sueño específico? ¿Una meta? ¿Qué quieres ser tú? Yo básicamente quiero dedicarme a cambiar, a tratar de aportar todo lo posible, todo lo que pueda en lo que es la situación ambiental y aportar a la sociedad, tanto en el medio ambiente como en otros aspectos. ¿Te ves como presidente de Colombia? Sí, me vería como presidente de Colombia o tal vez como científico. Otra cosa que me ha interesado desde muy pequeño. La ciencia hace grandes avances para la sociedad y la política trae avances o, digamos, cambios que son mucho más ligeros. Más, o bueno, no ligeros, sino son posibles hacerlos de manera más rápida. ¿Qué te falta para ser feliz? Pues que se solucione esta situación, ¿no? Finalmente. Algo que me haría feliz, ¿no? Finalmente que por lo que lucho, pues lo que por lo que lucho finalmente se haga posible. Por la Amazonía y por la naturaleza en general, por la biodiversidad. Soy Francisco. Estoy asombrado de lo enorme que eres. En el patio de la casa donde creció la semilla, que lleva por nombre Francisco, dejamos a la abuela Pile releyendo el libro de su nieto. Ella es la guardiana mayor de esta historia planetaria. Marcela Pulido, Noticias Caracol.